El portero logra frustrar bien esa jugada. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Transporta el balón. Ahí están las resinas sin marca. Ahí es el palilla, le están diciendo el centro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. ¿Y qué pasó acá? ¿Se le acalambraron los dedos al muchacho o qué? Ahí se viene un cambio. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Se ha cortado la posesión. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Buen balón con ventaja. ¡Gol! Salió aún más fácil que la tabla del uno. ¡Sin por tiro! El árbitro que señala a quien le suma un minuto al partido. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Entusiasmadísimo va al arco rival. Aplauso para esas manos. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Una muy buena. Final, final del partido. Victoria de local. Si estás en el empate, el primer partido. ¿Puedo preguntar una pregunta? Sí. ¿Puedo preguntar una pregunta? ¿Puedo preguntar una pregunta? Gracias por ver el video. 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 ¡Ahí llega la ayuda! ¡Ahí está James! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está corta el centro. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Llegó el cantado. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Det floating! ¡Ah! ¡Ah! Bareness! ¡Ah! Una sustitución. Va la pelota desde el córner a la olla. Ha recuperado. Ahora, ¿qué podrá hacer con la pelota? Si lo clavan, lo ganan. Se ha ido por muy poco afuera en el que les daba la ventaja. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Sigue adelante. Buena conducción. Ojo con este que han recuperado cerca del arco rival. ¡Que le pide ya! Eso es lo que tiene la hinchada. Llega bien para tapar. Acá hay gol. 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 Pero mal que está en la cancha. Está imparable hoy. Ya lo metió. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Entra bien y la pelota sale disparada. En 20 minutos se termina todo. Se asoman y la ve clara. Grom barrida ahora y saca de manos. Y este equipo que decide mover el banco. Ahí nomás se cortó el ataque. Banan. Señoras y señores, termina el ataque. Se les escapó nomás. Les pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Ahora se va a producir la sustitución. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Josh Windas. Apenas es un gol de diferencia y quedan cinco en el reloj. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Esta acción merece tarjeta. Ahí va la pelota al área. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Fue bueno lo del artigo. Hay córner y de convertirlo en gol terminan con el partido. Y termina todo en nada. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Sigue con la pelota. Sigue buscando. El centro magnífico. Todo es felicidad con este silbato final. Sigue con la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por participar! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Excelentes protagonistas y muchas ganas de vivirlos junto a todos ustedes! Ha llegado ya la hora chimengo en Chona, la hora de la verdad. Vamos a seguir acá en EA Sports. Hola, hola, ¿cómo están? Yo creo que este equipo visitante está claro que lo podía haber hecho mejor, pero hasta el momento está bien. Quizás la gente esperaba un poco más, pero lo que estamos viendo hay cosas que tienen que cambiar. Y ojalá que nos mueten algo de lo que siempre nos han demostrado. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Este es uno de esos equipos a los que le gusta quedarse atrás, esperar a que su rival se equivoque. Y además lo saben hacer muy bien y quizás mejor que muchos. Gracias. 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 Empieza a rodar la pelota Nos ponemos las pilas Y saca la pelota Hasta el otro costado Hasta ahí nada más llegó el ataque Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Se viene el área Pero el arquero supo anticipar bien Gran presión en el ataque ¡Ojo! Frena bien el ataque Cuidado que las puede llegar a perder Ramírez Ahí viene, lo hace ¡Gol! Se abrió el marcador Y es que seguimos con el partido 1-0 Se pueden abrir posibilidades acá ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota! ¡Buena! ¡Maravilloso el centro! Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Están presionándolo en el fondo Creo que viene Una lástima la que se ha perdido Y estaba preparado para gritar el gol Apenas tropieza Pero sigue firme ¡Pedazo de centro que mandó! Hasta ahí se dio lo que se daba Pinta bien esta opción Si la sabe hacer ¡Balón al poste lejano! ¡Yori se ataja! ¡Bien ahí! Hay que tener en cuenta Fernando Que el equipo contrario Está haciendo todo A la perfección Pero enfrente Tiene A un gran arquero Y si devuelve que el ataque Es el momento ahora Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Sigue ganando terreno Con la pelota Ahí la va a patear ¿Salió ahí bien? ¿O son las manos? El córner que llega al área Y no No va a pasar nada con esto Gran bloqueo Y termina el peligro Bloqueo ¡Fantástico! ¿Será el córner Que provoque la igualada? Va la pelota Desde el córner A la olla Bueno, pero este Un cabezazo Que le llegó Como un pelón Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió Un pelo Un minuto más Le están dando el partido Este es bueno Parece buena Viene ahí el arquero Pero sigue Se termina la primera parte Este es el arranque Del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Está solo Está solo Frente al arco Esta es Pelota al palo Ya se viene un cambio Siempre viene Bien mover las piezas Ramírez Se escapa Y puede ser Ahora todos A levantarse A vación Para este muchacho ¡Qué atajada! Tsunami De oportunidades En el área Tremenda atajada Pero da rebote Y sigue Horrible El centro El arquero Sacará desde abajo Este arquero Es un genio Hermano Si no fuera por él El equipo contrario Ya llevaría Dos goles de ventaja Por lo menos Ahí tienen El premio Por la presión alta Hay siempre movimientos En el mercado De fin Momento Parece que llega el gol El lamento De este chico Erró el mano a mano Que yo me erró Gol Está claro Pero con muerte Ninguno Era muy fácil Un regalito Para el rival Ahí cuenta con apoyo Muy buen balón En la espalda De la defensa Valio la pena El esfuerzo Y sigue el juego Puede haber peligro Ahí está el tiro Gol 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 Pegó de tan lejos Que necesitaba un sello postal Para que llegara al arco Era muy difícil Para el arquero A pesar de la distancia Que había Le pegó muy bien Y con esto la pizarra 2 a 0. En 20 minutos. Entra solo, se quita el rival y lo deja desparramado. ¡Ahí está! Se pone buena la historia. Se aceleran los corazones. Aún no están nada más. Y la chimpón va a ser suya. Buena intervención del CanServiro. Pelota que va la área con ganas. Han cortado. Muy bien, lo podrán aprovechar. Corta el cintro. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Coge esa pelota al área. Se va a llevar la pelota a su casa. Convertió goles para todos los gustos. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra 3 a 1. Stokes. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Y así es como se pierde la posesión. Excelente el quite. Tiene la pelota, va al ataque. A campeón el gol. Oportunidad desperdiciada. Abrazoque desde el fondo. Algo necesita el técnico que cambie en este partido para hacer dos cambios justo al mismo tiempo. Otra vez la bocha, cambia de dueño. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Bien salvado el balón. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí le pega. Vale, con esto encuentran lo que venían a buscar. El triunfo me parece desde ellos. Tres goles de diferencia al final. No tapó en el fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llegamos. Final del partido. Victoria, visitante. Es verdad, ¿eh? Buen pensión, miren. Ramírez. Ramírez. Oh, hi there. I've just got a couple of questions about the match. ¡Gracias! 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 Aún falta mucho para que termine la temporada, pero hoy se enfrentan los dos equipos con mejor posición en la tabla general, con todo lo que eso pueda significar... ...card de cara futuro. En instantes comienza este gran duelo de titanes. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al otro equipo de titanes. del equipo local a continuación la formación de los visitantes maneja la pelota y se acerca al arco rival cubre la pelota, es una posición compleja se anima y le va a dar como si nada, Lorista tiene suben una nueva atrapada más en las estadísticas cambio de dirección el zapatazo y la pelota que no entra la verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue pero muy desviada se rehace de nuevo de la pelota en campo propio uno que no puede faltar en la previa de este partido un jugador que puede definir este compromiso y la verdad que esta estrella del fútbol Fernando no se cansa de hacer goles siempre tiene hambre de gol tres esto podría ser gol esta puede ser buena pero no logran seguir con el ataque hay mucha presión por ahí parece que la pelota quema la han regalado mira cuánto terreno tiene para poder avanzar intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego gran presión en el ataque que ojo atento que se viene se viene en la pizarra está el primero del partido ha logrado recuperarla parejo parejo manejando la pelota la podrá pasar se sacude la marca el centro magnífico gran recuperación cambia la posición de la pelota ojito con este pase un disparo que se abre sin peligro alguno esta puede ser buena está a punto de anotar viene en el mano a mano vaya respuesta de este muchacho por favor córner al corazón del área pero lo dejamos para otra ocasión mejor recuperación cercana al arco rival maravilloso y conecto la pizarra 2 a 0 tremenda forma de llevarse la cimbomba levantando el cartelito un minuto le dan al partido con este silbato nos vamos con ellos al descanso le está saliendo un partido redondito a este jugador bueno Fernando que podemos decir mirá que ha tenido todo en orden señor árbitro cuando usted quiera podemos comenzar guardia el segundo tiempo le metió muchas ganas ese pelotazo y al final termina todo en lateral es hora de hacer un cambio dice el técnico buen rescate de la pelota el fichaje que pretendía el Arsenal ese que ha causado revuelo en Londres ya está se ha confirmado el equipo quiere y podría ser en esto le pegó le pegó y ahora esto es una fiesta son 3 de diferencia sigue ahí con la pelota y buen chiste que ha llegado ahí del defensor se viene un momento importante para el partido el árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no el despeje para mandar lejos el balón le ha quedado el esférico y va el balón rápido para el otro equipo le van a dar la ley de la ventaja sigue marcando la pelota pegadita al pie si fuera una cuestión de potencia gana ¿no? pero esto es de precisión ¿qué fue? ¿el disparo que fue malo? ¿o es que le movieron al arco? porque realmente no sé dónde salió esa pelota ya tiene compañero Circa bien como super y se va al ataque ¡qué bárbaro! cortando el ataque ¡qué peligroso! ¡buena pelota ella! sin problemas para controlar ese disparo y ahí está tiene la bocha otra vez supera bien la marca hay un remote claro ahí se viene ¡goool! 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 otro gol le están clavando de diferencia esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya ¿no? algo me dice que alguien quiere la pelota se va y la puede tener ahí le llegó la pelota no quiero Johnson Johnson ¡10 minutos para que se termine el partido! ¡ahí tiene por dónde ir por la banda! pero excelente la defensa para desarmar este peligro ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena mira cómo llegó ahí ¡ahí no vas a robar la pelota! Fernando ¿qué querés que te diga? ya llegó la hora de cambiarlo el técnico necesita gente fresca como para hacer goles buen despeje para quitarse de encima el peligro mira el centro que mete en el área se le fue la pelota el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más ¡ojito! es una gran bocha se cierra el telón de este partido con festejo